de violencia pues Ya, no le pusieron la doble, que pedo Se pega dos brinquitos ahí Y fíjate que exactamente donde caen las llantas delanteras, caen las traseras Entonces eso es lo que te pega Ahí es donde te pegas Ahí está Ahí está De ese brinco Ahí está El carro prestado Carro prestado es si sube ¿Qué dice? Están prestando a yo-yo